Todos compartimos el deseo de mejorar nuestra salud y calidad de vida y buscamos hacerlo con el menor esfuerzo posible, e incluso cero esfuerzo. En ocasiones, la naturaleza nos provee herramientas que ofrecen beneficios significativos sin requerir mucho de nuestra parte. En este video exploraremos una de esas herramientas, la cúrcuma, especialmente la curcumina, una molécula que nos brinda una amplia gama de beneficios. Estos beneficios van más allá de solo mejorar el estado de ánimo, incluyen la capacidad para reducir el riesgo de Alzheimer, aliviar dolores, quitar manchas blancas en la piel y abordar problemas articulares. ¿Por qué es tan especial la curcumina? La curcumina, componente clave en la cúrcuma y presente también en raíces como el jengibre, emerge como una joya en el repertorio de la medicina tradicional india, donde ha sido utilizada con propósitos culinarios y medicinales durante milenios. Esta molécula, que confiere su distintivo color amarillo a la cúrcuma, ha capturado la atención de la comunidad científica global debido a su amplio espectro en propiedades terapéuticas, especialmente en el ámbito inflamatorio. En el fascinante mundo de la medicina natural, la curcumina destaca por su capacidad para mitigar el dolor, ya sea asociado a procesos posoperatorios, condiciones artríticas o diversas causas inflamatorias. La fascinación aumenta al descubrir que, en comparación con el cannabis, la curcumina exhibe eficacia en la reducción del dolor sin los efectos secundarios asociados. Este aspecto resalta la importancia de explorar opciones naturales con un perfil de seguridad excepcional en el manejo del dolor, estableciendo así a la cúrcuma como un recurso valioso en la salud integral. ¿Para qué nos sirve? ¿Consumir cúrcuma? El impacto de la cúrcuma y la curcumina va más allá de mejorar el estado de ánimo. Reducen significativamente el dolor, lo que es esencial para nuestra calidad de vida. La conexión entre el dolor y la depresión es evidente, y la cúrcuma actúa como un poderoso antiinflamatorio, disminuyendo la rigidez articular y los síntomas de la artritis. Estos efectos permiten una mejora sustancial en la calidad de vida de aquellos que experimentan dolor crónico. Además, en un mundo donde la depresión afecta a un número creciente de personas, la cúrcuma se posiciona como una herramienta valiosa. Si bien no es una solución mágica, su combinación con otras prácticas y herramientas puede contribuir a un estado de ánimo más positivo. La curcumina en particular no solo reduce la inflamación, sino que también inhibe la monoaminoxidasa, una enzima relacionada con la degradación de los neurotransmisores. Esta acción es similar a algunos medicamentos antidepresivos. Además de su impacto en la salud mental, la cúrcuma ha demostrado beneficios en problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable y la inflamación intestinal. Su capacidad para bloquear la NF-KB, un complejo relacionado con la inflamación y reducir la inflamación intestinal, hace que sea una herramienta valiosa en este aspecto. ¿Y qué pasa con el 95% restante de la cúrcuma? Si bien la curcumina es conocida por sus beneficios, es crucial explorar el resto de sustancias presentes en la cúrcuma. Los túrmeros acáridos, constituyentes menos conocidos pero igualmente beneficiosos, son más fáciles de utilizar. A diferencia de la curcumina, son solubles en agua, facilitando su absorción por parte del cuerpo. Estos compuestos son fundamentales para la recuperación muscular y articular, reduciendo el dolor y la inflamación asociados con el esfuerzo físico. ¿Cómo usamos la cúrcuma? Para aprovechar al máximo los beneficios de la cúrcuma, es esencial tener en cuenta ciertos aspectos prácticos. Consumir cúrcuma o curcumina con grasas, como el aceite rico en omega-3, aceite de coco o aceite de hinojo, mejoran su absorción. La combinación con pimienta negra o bioperina potencian aún más esta absorción. La sinergia con otras herramientas también es clave. Enzimas como la serrapeptasa aceleran la recuperación y reducen el dolor post-entrenamiento, mientras que el haritaki, una fruta usada en la medicina ayurvédica, se combina eficazmente con la cúrcuma para potenciar sus beneficios antiinflamatorios. Existen numerosas herramientas naturales con una relación asimétrica entre riesgo y beneficio. La cúrcuma, con sus propiedades antiinflamatorias y su impacto positivo en la salud mental, se destaca como una de ellas. Al aprender a utilizarla de manera inteligente y combinarla con otras prácticas saludables, podemos mejorar significativamente nuestra calidad de vida. Ya sea al incorporarla en nuestras comidas o como suplemento, la cúrcuma ofrece un abanico de beneficios que pueden ser aprovechados para reducir el estado de ánimo y aliviar dolores articulares. Recuerda que tu apoyo es muy importante, por ello te invitamos a darle like a este video y a suscribirte para estar al tanto de nuestro contenido. Ahora, te invito a que continuemos explorando sobre la cúrcuma y el vitíligo. La cúrcuma, con sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, también ha mostrado beneficios en condiciones dermatológicas como el vitíligo. El vitíligo es una enfermedad autoinmune que se manifiesta con la pérdida de pigmentación en la piel, creando manchas blancas irregulares. Aunque su causa exactamente no está completamente comprendida, se ha observado que la curcumina puede desempeñar un papel crucial en el manejo de esta condición. Los estudios sugieren que la curcumina puede ayudar a repigmentar las áreas afectadas por el vitíligo. Su capacidad para modular la respuesta inmunológica y reducir la inflamación podría contribuir a frenar el avance de la enfermedad. Además, la curcumina actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células de la piel del estrés oxidativo que puede empeorar la condición del vitíligo. Esta acción antioxidante es vital para contrarrestar el daño causado por los radicales libres, contribuyendo así a manejar la salud de la piel. Adicionalmente, la cúrcuma puede mejorar la circulación sanguínea, lo cual es esencial para la salud de la piel. La mejora en flujos sanguíneos puede facilitar la entrega de nutrientes esenciales a las células pigmentarias, apoyando así el proceso de repigmentación en áreas afectadas por el vitíligo. Aunque se necesita más investigación para comprender completamente el alcance de estos beneficios, la cúrcuma ofrece una perspectiva prometedora como complemento en el manejo integral del vitíligo. Es importante destacar que, al igual que con cualquier condición médica, es crucial consultar con un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de cúrcuma o realizar cambios significativos en la dieta. Cada caso de vitíligo puede variar en su variedad y requerir enfoques personalizados. La combinación de tratamientos convencionales con la integración de la cúrcuma como un componente adicional puede proporcionar una estrategia holística para abordar el vitíligo y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Ahora, si deseas optar por una alternativa natural, como opción personal te recomiendo usar Adiós Vitíligo. Adiós Vitíligo es un producto revolucionario que se basa en extractos de plantas amazónicas y ha demostrado una sorprendente tasa de efectividad superior al 70% en los casos tratados. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que han confiado en nuestro producto, más del 70% ha experimentado notables mejoras en su condición cutánea. Hemos habilitado un enlace en la descripción para que puedas comunicarte con uno de nuestros asesores, resolver todas tus inquietudes y, de paso, realizar tu pedido. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Para nosotros es muy importante que nos dejes un like y comentario. Nos vemos en futuras entregas. Hasta pronto.